Como primer día, de verdad que es bastante esteruante el curso. Muy bueno, muy, pero muy bueno. Hay muchas cosas nuevas, cosas que traen conocimiento, pero no están en buena aplicación. Están enseñándolo a aplicar muy bien. Y bueno, aparte de eso, vamos a seguir esperando el primer día. Faltan todavía tres, cinco, cuatro días más. Y va a irse. De aquí a cuatro días, no sabemos qué nos va a pasar. En las técnicas de tiro, las técnicas de defensa personal, ¿cómo vamos? En las técnicas de tiro, muy buenas. Lo que fuera parte de la velocidad, que trabajamos nosotros allá con un poquito menos de intensidad que acá. La nueva, lo que es el nuevo agarre, un agarre un poquito más suave, pero más seguro, más seguro también. También las técnicas personales, las técnicas de conducción, los puntos de control, también muy buenos, muy buenos. De verdad que estamos, está cumpliendo las expectativas hasta ahorita. Esperamos nosotros otro día.